El diseño es una disciplina de creación, comunicación y expresión visual, y la fotografía es el medio por excelencia de producción de imágenes. Durante casi 200 años ha sido testigo de la historia y utilizada en todos los quehaceres humanos, en la vida cotidiana, la ciencia, la política y la publicidad, entre otras. Es un medio que muestra una realidad específica y siempre nos va a situar en un entorno o una época. Una imagen está llena de íconos o símbolos que representan un momento, una historia, un entorno e incluso un sentimiento que puede variar según nuestro marco de referencia, nuestra cultura o nuestro conocimiento, pero siempre va a significar algo. Al mismo tiempo existen elementos propios de la técnica fotográfica que podemos percibir al observarlos con cierta experiencia o educación visual, como por ejemplo, texturas, aquel grano clásico de la película, encuadres, si la imagen es en color o blanco y negro, ciertos estilos de iluminación y composición, poses, terminados y acabados de los papeles de impresión. Cada uno de estos elementos nos sitúa o nos lleva a un determinado momento, un sentimiento o una época, e incluso nos puede contar una historia, real o ficticia, que el observador va a interpretar dependiendo de su educación visual, experiencias y conocimientos adquiridos. Gracias. 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 Gracias.